Yo estaba prestando servicio en la dirección de operaciones que está ubicado en el edificio Guardacostas, en Puerto Madero y bueno, a partir, como usted dijo recién, me hice a cargo de la Prefectura Paraná acorde a una orden dispuesta por el Perfecto Nacional. ¿De dónde es Oriundo? Yo soy Oriundo de La Paz, también de Entre Ríos, así que estamos cerca de Paraná, siempre hemos venido en algunos momentos por algunas cuestiones. Prefecto, ¿qué nos puede mencionar en cuanto al río y algunas recomendaciones, sobre todo teniendo en cuenta estas altas temperaturas que ya comienzan a registrarse? Sí, la verdad que sí, empezó, hay mucho calor. Lo que podemos decir es que, bueno, el río ayer estaba a una altura de 4.32, creciendo. Hoy, actualmente, este horario está en 4.30, estacionario. Es decir que, bueno, el río está dentro de todo estable. Bueno, y con respecto a las altas temperaturas, decirle a la comunidad que tenga en cuenta que en caso de ir al río y de bañarse, hacerlo en las playas que se encuentran habilitadas para evitar cualquier tipo de accidente o algún tipo de inconveniente en las zonas que no están habilitadas, ya que para eso están las zonas habilitadas con la seguridad correspondiente. Con el bollado y con guardavidas a cargo. Exactamente, exactamente. Así es. Exactamente, y bueno, nosotros estaremos patrullando también todo lo que es el río recorriendo la zona de playas. Ahora se inicia, además, una de las épocas y temporadas donde mayor movimiento se ve en el río con diferentes embarcaciones. Sí, es así. También hay distintos eventos náuticos que realizan los clubes o entidades. Es decir que, bueno, nosotros brindaremos la seguridad correspondiente. Y recordarle a todos aquellos que se encuentran a bordo de una embarcación que deben poseer los elementos de seguridad, que deben poseer la misma, como así también aquel que está a cargo de la embarcación, poseer el carné o la habilitación correspondiente. Y a su vez recordarle a todos los televidentes que la prefectura cuesta con un servicio de emergencia, que es un teléfono gratuito, que es el 106, que ante cualquier emergencia que tengan no duden en llamar. Gracias.